y dieron la salida y se fueron a la lucha escogido arrancó en el último lugar esplendoroso 1 a la parte de afuera está tratando de dominar en los carriles interiores Smart Quality viene a ponerle presión esplendoroso 1 domina en los primeros 250 metros despega un cuerpo adentro para el segundo Smart Quality en pelea con Seguia Sway a la parte de afuera en el cuarto a cuerpo y cuarto viene adelantando ahora escogido en el quinto adentro está Declarador el último puesto lo tiene Cantalicio que corre a seis cuerpos del líder cuando van al poste de los 800 metros esplendoroso 1 domina por tres cuartos de cuerpo escogido adelanta en pelea con Seguia Sway y escogido pasa al frente Seguia Sway a la parte de afuera lo iguala ahora y estos dos están luchando la delantera en los 600 Seguia Sway domina por cabeza escogido adentro al segundo a dos esplendoroso 1 en el tercero en el cuarto adelanta adentro Declarador cuando faltan 400 metros para el final Seguia Sway domina por medio cuerpo escogido al segundo a dos esplendoroso 1 en el tercero giran la última curva y entran en la recta final Seguia Sway domina por un cuerpo esplendoroso 1 ataca afuera y en la baranda viene avanzando Cantalicio 150 metros para el final Seguia Sway tres cuartos de cuerpo al frente Cantalicio ataca adentro en los 50 Seguia Sway medio cuerpo Cantalicio ataca Seguia Sway gana por el pescueso Cantalicio llega en el segundo lugar declarador en el tercero cuarto esplendoroso 1 en el quinto de escogido último Smart Quality Música 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 Gracias por ver el video.